Un detalle, una sonrisa, un abrazo, una caricia, largos años entre los dos, una ilusión que se perdió. Una hostia, una paliza, un abuso, una injusticia, harías todo lo que te pidiera, dar la vida no valía la pena. No vales, 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 no vales. No me importa, no quiero tu vida, no me importa que estés depresiva, no me importa, no me he cortado, no me amores para que estés casado. La rutina os ha marcado, en la cocina te has encerrado, eres esclava, esclava del hogar, algún día esto tiene que explotar. Tu familia te ha dejado de lado, tu mujer vales menos que un pavo, solo había que cruzar la puerta, otro matando y ahora ya estás muerta. No vales, 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 no vales. No vales, no vales, no vales, no vales. No vales, no vales, no vales, no vales, no vales, no vales. No vales, 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 no vales. No vales, 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 no vales. Gracias por ver el video.